Liverpool no pierde la costumbre esta temporada y le volvió a remontar al Barcelona. Esta vez no fue en un partido, sino en trofeos. El equipo Red venció en la final de la UEFA Champions League al Tottenham y llegó a su sexto torneo en esta competición, superando al Barcelona. Liverpool además recuperó la tercera posición como el equipo más ganador en este torneo. Los ingleses habían perdido este logro en 2015, cuando el equipo catalán obtuvo su quinta orejona. Los dirigidos por Klopp siguen aprovechándose del Barcelona, ya que le remontaron un resultado en las semifinales que lo metieron en la final de la UEFA Champions League. Gana dinero a costa de Felipe Coutinho, que no arranca con el Barcelona y ahora tiene una Champions más que el cuadro catalán. ¡Aquí!